Si vamos a crecer, no queremos encontrarnos en un cuello de botella de que no hay suficiente electricidad, yo no creo que va a ocurrir eso. Yo creo que aquí vamos a responder, pero tenemos que responder rápido. Y estamos viendo en Lima, a la cual se agregan más de 100.000 autos nuevos por año, que no hemos planificado a tiempo. Y hay horas en que el tráfico está atracado. Yo les agradezco que me hayan invitado a las 5 de la tarde, porque he llegado aquí en 30, 40 minutos. Me invitan a las 7 y de San Isidro me demoro una hora y media. Entonces, tenemos que prever, tenemos que estar más allá y estar listos. Mi mensaje es muy sencillo. Tenemos que modernizar el Perú. En un país moderno las cosas se prevén a tiempo. Ningún país, ninguno, ha llegado a la modernidad siendo informal. Siempre hay que ser 70, 80 por ciento formal. Siempre va a haber una parte informal. En todas partes existe la informalidad. Pero el grueso de la economía tiene que ser formal, porque una economía más grande necesita organización, necesita planificación pública, necesita prever. Si no, esto va a ser una etapa más. La era del guano pasó. La era del caucho se fue. La era de la pesca estuvo ahí. Y después de la era de la China y de los minerales, ¿a dónde? Entonces, si queremos que hoy peguemos el gran salto que va a demorar otros 10 años, ya ha habido 15 años de progreso, 25 años de crecimiento, yo diría que se necesitan probablemente 30 años. Si queremos pegar el gran salto en los próximos 15 años, vamos a tener que dar un golpe de timón. No vamos a poder seguir como hemos estado. Cada año va a ser distinto. Y no es un tema del modelo económico. Esas cosas que le cuelgan a uno, la economía social del mercado, el neoliberalismo, el esto, el otro, todas esas son tonterías. Tonterías. Eso es publicidad. Lo que necesitamos es planificación y pragmatismo. Pragmatismo significa ser prácticos. Si sabemos que en 10 años vamos a necesitar más del doble de capacidad de generación eléctrica, tenemos que organizarnos ahora. Si sabemos que en 10 años habrá 2 millones de autos en Lima en vez de menos de un millón hoy, si ya lo sabemos, entonces tenemos que hacer el método, tenemos que hacer un transporte más fluido. Si sabemos que el número de vuelos que despegan y aterrizan en el aeropuerto de Lima, que hoy son unos 100 al día, van a ser 300 al día, tenemos que hacer la segunda pista. Tenemos que hacerlo. No podemos seguir esperando. Entonces, eso es un poquito mi mensaje. Y a ustedes, los que entran a la fuerza de trabajo, les digo, emprendan sí, pero también empiecen en un lugar donde van a aprender bastante y luego van a poder llevarse eso como pan bajo el brazo a su próxima etapa. ¡Gracias!